Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball en esta nueva sección Hoy vamos a hablar de Dragon Ball Super, del anime y del manga Y en esta parte tenemos a Moro, un personaje que muchos de vosotros conoceréis Y en esta otra parte tenemos a Jiren, dos personajes que les unen su verdadero poder Y hoy, en este vídeo, vamos a hablar sobre qué personaje vosotros preferís ¿Preferís al señor Jiren o preferís al señor Moro? Pues bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Super Y tengo que deciros algo realmente increíble Primero, una presentación para los dos personajes ¿Quién es Moro? Pues Moro es un personaje que, no voy a destripar qué es lo que pasa ni nada de eso Pero Moro es un personaje que aparece en el manga de los nuevos arcos de Dragon Ball Super Este personaje tiene dos versiones, la versión joven y la versión anciana Este personaje se ha convertido en un personaje que, honestamente, yo desde que lo conocí y dije ¿Una cabra? Hasta ahora ha recobrado una epicidad realmente increíble Si queréis más, tenéis que leeros los mangas Pero para todos aquellos que sepáis más o menos un poquito el nivel de poder y cómo es Moro Pues ya tenéis una breve presentación, ¿no? Aparece en el nuevo manga que ha salido de Dragon Ball Super ¿Quién es Jiren? ¿Quién no conoce a Jiren? Miembro de las tropas del orgullo Que aparece en el torneo de poder de Dragon Ball Super Final de la serie y que este personaje tiene un poder descomunal Que lleva a Goku a un nivel tan fuerte Que incluso le hace desbloquear la doctrina egoísta Algo realmente increíble y algo que hace la serie muy épica No olvidemos que Jiren es quien consigue que Goku consiga el Ultra Instinto No solo es mérito de Goku, sino que también es mérito de Jiren En este vídeo vamos a hablar de para vosotros quién consideráis que es más fuerte ¿Creéis que es más fuerte Jiren en su estado full power? ¿O creéis que es más fuerte Moro en su versión anciano o en su versión joven, en plena juventud? Yo tengo serias dudas, pero yo voy a opinar por la vieja escuela Y yo, mi punto de vista, lo que yo creo realmente, lo que yo realmente opino Es que tiene que tener un esfuerzo grande y físico y tan fuerte Que el señor Jiren lleve a Goku al límite Y tenga un poder y un nivel de concentración tan grande Que creo que Jiren podría seriamente mejorar muchísimo su poder Entrenar y volverse 20.000 veces más fuerte Y creo que podría con el poder que tiene Moro El nivel de poder yo los pondría bastante parecidos Pero yo me quedaría con Jiren Por el poder que tiene A Jiren lo conocemos como se concentra A Jiren conocemos como es ese poder que él tiene Por tanto, yo me quedaría claramente O sea, claramente Con Jiren Aunque Moro me parece un personaje Realmente épico Realmente brutal Y que no tiene que caer en el olvido Si vemos a Moro en un nuevo anime de Dragon Ball Super Creo que este va a recobrar una epicidad muy grande Y va a tener muchos, muchos fans Al principio El hecho de que fuese una cabra Decíamos Ostras ¿Qué es esto? ¿Qué nos han puesto aquí? Pero luego A medida que se desarrolla el manga A medida que se ve el poder A medida que adquiere poder Para mí es un personaje realmente épico Y que no puede faltar en Dragon Ball Y es esos personajes que dices Lo han cogido perfecto para el manga O sea, encaja perfecto En ese arco Goku y Vegeta desprenden un poder inconmensurable Y realmente es brutal Pero lo que vivimos con el torneo de poder Lo que vivimos con Jiren Lo que vivimos con Con ese auge de poder Ese choque de energía Yo creo que Jiren Podría hacerse con Moro Yo creo que sí, personalmente ¿Vosotros qué creéis? Podéis darle al botón de like Este vídeo lo estaréis viendo Tanto en el canal principal Ya sabéis que estamos haciendo un puente Hacia un canal de teorías de Dragon Ball Super Y este vídeo estará duplicado Lo veréis en este canal Y en el nuevo canal Lo tendréis en el primer comentario fijado De este vídeo Podréis ir a suscribiros al canal Y en la descripción Tenéis un canal que se llama Canal de DBS De Dragon Ball Super Donde os llevará al nuevo canal Y os podréis suscribir Ahí damos teorías de todo Si queréis que hablemos Que hablemos sobre una teoría De Dragon Ball Super La saga de Black Por ejemplo Ya comentamos el inicio Vamos a comentar la saga de Black A ver qué nos parece El cual es mi opinión Podéis darle al botón de like En este vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y sobre todo Suscribiros al canal nuevo Canal de DBS DBZ Mark Que realmente es brutal Si queréis verme en directo Jugando al Dragon Ball Legends Jugando a cualquier juego Podéis hacerlo Ahora mismo Siguiéndome también En el canal de Twitch Que encontraréis en la descripción Y yo creo que este vídeo Está bastante guay Está bastante entretenido Y con quien de los dos os quedáis Yo Sin duda No me voy a quedar con Moro Me voy a quedar Con Jiren Vosotros En los comentarios Quiero que me pongáis Cuál es Para vosotros El personaje que más poder tiene O que os transmite más Epicidad Yo me quedo con Jiren Sin ningún tipo de problema Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dadle al botón de like Nos vemos con más teorías Con más cositas Y hasta la próxima Chao, chao